hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 438 te tengo que confesar que llevo algunas semanas escribiendo código en rast como si no hubiera mañana prácticamente mañana tarde y noche en cuanto encuentro un wekin me pongo manos a la obra y me pongo a programar en rast y te preguntarás si que estás programando en rast pues casi cualquier cosa que te puedas imaginar lo cierto es que he llevado al pie de la letra aquello que digo habitualmente que para aprender a programar hay que aprender programando así que me he puesto a programar casi cualquier cosa cualquier cosa que se me ocurría o cualquier idea que me venía o que alguien me comentaba o alguna solución que alguien como por ejemplo en el caso de ángel de yuki que luego te comentaré me comentaba que había hecho en bass pues yo la he hecho en rast hay aplicaciones de todo tipo y pelaje aplicaciones que son más complejas y aplicaciones que son más sencillas pero básicamente son la mayoría aplicaciones relacionadas o bien con servicios con microservicios o bien aplicaciones que tienen relación con alguna herramienta de terminal o cosas de estas siempre siempre mirando la terminal y mirando servicios porque actualmente es básicamente lo que más estoy haciendo y por ello tengo mucho interés en aprender y sacarle el máximo partido a todo esto así que en este episodio del podcast pues por un lado te voy a contar en qué situación me encuentro actualmente en mi digamos nivel de programación de rast tampoco te esperes que haya evolucionado tanto pero bueno si me encuentro con suficiente comodidad y luego pues algunos de estos proyectos por si en algún caso quieres sacar partido alguno por si quieres aprovecharlo o por si me quieres sugerir cualquier cosa tanto de estas aplicaciones tanto de estas herramientas que estoy desarrollando como de cualquier otra al fin y al cabo ya sabes que a mí lo que me gusta es programar y cuanto más mejor así que vamos al turrón voy a contarte exactamente de qué van todos estos proyectos y voy a lo primero era como te decía contarte un poco la situación actual para que te hagas una idea fue en el episodio 338 del podcast hace aproximadamente un año cuando me embarqué en aquello de el calendario de adviento de rast se me ocurrió la brillante o no idea de pues participar en esto del calendario de adviento de hecho estaba de vacaciones pasé un fin de semana afuera precisamente en cuenca y me levantaba por las mañanas a primera hora para intentar resolver el el puzzle del día y así estuve durante un tiempo hasta que bueno pues no pude continuar y lo dejé ahí creo que fueron no recuerdo si fueron llegué a hacer 20 o 17 no no recuerdo exactamente cuál pero sí que me dieron una idea así que me valieron para saber por dónde tenía que continuar para saber por dónde tenía que seguir hoy un año después la verdad es que miro al atareado o sea la tarea de hoy como te diría no tiene que ver nada con el atareado de las navidades pasadas creo que hay un salto evolutivo importante la evolución darwiniana aquí ha hecho un trabajo importante y me siento con mucha confianza actualmente aunque no tengo todavía los conocimientos suficientes como para decir oye como una bala no tanto como para eso no todavía me quedan muchas cosas por hacer todavía me quedan por desarrollar cosas que todavía no he tocado el lenguaje incluso la parte de los prestados del borrow hay veces que me armo unos líos de mucho cuidado pero bueno como te digo cada vez son más contenidos cada vez tengo menos problemas de este estilo y cada vez voy evolucionando con mucho más pero sobre todo ha sido en las últimas yo te diría que los últimos dos meses o incluso los últimos tres meses cuando esta vorágine de programación en rast se ha convertido en algo prácticamente habitual cuando he empezado a como te diría a solidificar los conceptos a materializar todo esto a saber que estoy haciendo las cosas más o menos bien y vuelvo a decirte que lo cierto es que me queda mucho trabajo pero bueno la cuestión es empezar a andar porque si no empiezas a andar mal mal la primera de las aplicaciones bueno me voy a contarte ya las aplicaciones porque probablemente mi vida toda esta historieta que te acabo de contar bueno si te interesará pero como aquel o a lo mejor ni eso así que te voy a contar las aplicaciones con dos objetivos el primero de los objetivos es para que veas un poco lo que estoy haciendo por si alguna de las aplicaciones que te cuento te resultan interesantes y la puedes utilizar decirte ya de principio que todas estas aplicaciones están contener izadas están metidas en contenedores docker actualmente están disponibles para la para 64 bits pero si las quieres para 32 bits o incluso si las quieres para rm o para tu raspberry o lo que sea dímelo y nos ponemos manos a la obra para hacerlo la idea de contener izarlas esto ya te lo comentado en alguna ocasión actualmente yo todo esto lo tengo levantado en un vps con lo cual hacer el despliegue de una aplicación que desarrollado en mi equipo allí arriba es súper sencillo ni tengo que hacer un scp ni nada de nada simplemente hago un docker pool y ya lo tengo instalado y funcionando y no solamente esto también me meto con todos los follones que hago habitualmente que es con el watchtower cada vez que actualizo una aplicación en mi equipo inmediatamente bueno inmediatamente cuando le toque la hora se va se va a actualizar también en el vps no me tengo que preocupar por actualizar todos los vps sino simplemente con actualizar la aplicación y subirla al al registry se va a bueno fantástico y como te digo vamos al turrón vamos a voy a contarte las aplicaciones la primera es crony bueno crony rs que al final no es ni más ni menos que un cron un cron como puede ser el cron de linux pero lo tengo metido en un contenedor porque pues muy fácil lo tengo metido en un contenedor porque no quiero digámoslo así ensuciar el cron de de mi equipo no quiero ensuciar el cron del vps porque te estarás preguntando pues básicamente porque me da la impresión que cuando pongo algo en el cron se queda como te digo pierdo el foco luego no recuerdo lo que hay en el cron porque el cron es algo que pues que no miras de hecho en ocasiones te puede suceder que pues tengas algo corriendo en el cron que sea anacrónico nunca mejor dicho vaya gracia que acabo de soltar madre mía pero o cosas que tengas en el cron y que se te olviden por esto por esta razón me gusta ya meterlas en un contenedor y un contenedor que a lo mejor tengo o voy a tener varios contenedores en paralelo funcionando como cron pero que cada uno de ellos se va a ocupar precisamente de su trabajo no va a interferir en el trabajo de los demás y esto es lo que me hizo crear mi propio cron al final es un cron muy sencillo y un cron donde lo que tengo además es metido dentro del archivo un curl de forma que pueda hacer llamadas a las distintas apps de las distintas aplicaciones de los distintos microservicios que tengo corriendo y así tengo separado lo que sucede en el vps lo que sucede en el host de lo que sucede en cada uno de los contenedores cada uno de los contenedores es completamente independiente del host así que ahí tienes este es el primero súper sencillito además yo creo que son cuatro o cinco o seis megas no ocupa prácticamente nada no es exactamente no tiene exactamente la misma composición que el cron de de cómo se llama que el cron de linux porque el cron de linux lo mínimo que puede hacer son minutos en este caso también puedes hacer segundos bueno un poquito más avanzado pero un poco más y luego pues cambia ligeramente la anotación porque al final lo que he hecho ha sido después de la anotación de cron con el añadido de segundos he puesto un punto y coma y ahí va la secuencia bueno la secuencia el comando que quieres ejecutar en mi caso habitualmente el siguiente de los proyectos en los que ando metido este ya te hablé en la semana pasada con lo cual no voy a profundizar mucho que es den que es docker event notification que básicamente se encarga de notificarte cada vez que sucede algo con tus contenedores este bueno como te digo ya te lo conté y sí que quiero añadirle una cosa una cosa que me parece muy interesante y que me va a simplificar un poco el trabajo que es indicar mediante etiquetas en cada uno de los contenedores si quiero que se notifique o no porque actualmente que es lo que sucede pues que tengo contenedores que realmente o sea por hacer un poco marcha atrás y además por responder a alguien que me preguntó hace algunas semanas o hace algunos días y es por cuando hablé de den cuando hablé de docker event notification me preguntaron por qué estaba utilizando docker event notification y no estaba utilizando apta incuma que también te permite hacer esto bueno pues no no estoy utilizando apta incuma porque tienes que declarar cada uno de los contenedores que quieres monitorizar que quieres que te avise y la verdad es que no me apetece yo lo que quiero es que me avise por todos pero y esto es lo que quiero introducir ahora es añadir una etiqueta para decirle cuáles no quiero que me diga nada porque hay contenedores que bueno pues que no me preocupa para nada que que me que les pase algo que le suceda algo soy así de desarmado dime de así que quieres que te diga pero bueno es así no quiero saberlo así que ahí está y qué más te iba a decir esa es den que ya te comenté y otra que estoy ahí desarrollando se llama kbolt pues no es ni más ni menos que un proyecto para guardar secretos para guardar claves, contraseñas en fin todo aquello que tenga cierta sensibilidad todo aquello que sean datos sensibles que no quieres que otras personas vean al final todo esto es un poco como te digo yo un poco un poco es que no sé cómo definirlo exactamente para que te hagas una idea pero es un brindis al sol porque al final si alguien tiene acceso a tu máquina y puede buscar esos secretos pues va a poder acceder a ellos pero bueno se trata de intentar poner las cosas más complicadas entonces lo que he hecho ha sido un servicio que actualmente no lo tengo corriendo solamente he hecho la parte del servidor me falta la parte del cliente que lo que hace es guardar parejas clave valor una pequeña base de datos implementada con ese culite donde tengo clave valor y allí guardo clave valor no guardo nada más luego tienes ahí una pequeña gestión de usuarios donde tú vas a definir un usuario principal y puedes darle permisos a otros usuarios y cada uno de esos usuarios tiene guardadas sus clave valor de forma que puedes bueno pues que eso cada usuario puede hacer yo he pensado que los usuarios lo voy a utilizar como servicios porque a lo mejor en un VPS puedo tener unos servicios y en otro VPS puedo tener otros servicios incluso las contraseñas pueden ser distintas de un VPS a otro en fin como sea la cuestión es que el siguiente problema que me he planteado ha sido como guardar las contraseñas en esa base de datos en ese culite que fuera lo máximo posible inicialmente estaba pensando en utilizar contraseñas clave valor perdón clave público-privada de forma que el cliente tiene unas contraseñas público-privada y el servidor tiene otras contraseñas público-privada yo cifro las contraseñas o los datos sensibles los cifro en el cliente con la clave pública del servidor lo subo al servidor y de la misma manera lo hago al revés lo que pasa es que después he pensado ¿para qué? da lo mismo habrá datos que quiera guardar en esa base de datos en esa mini base de datos que sean sensibles y otros que no entonces no hace falta hacerlo de esta manera o por lo menos lo he pensado así pero para aquellos datos que son sensibles ¿por qué tengo que hacerlos viajar por la red con una clave pública para qué? no tiene sentido entonces lo que he pensado es cifrarlos en el propio cliente de forma que en el servidor van a estar siempre cifrados con la clave privada del cliente y el servidor nunca o sea para el servidor siempre van a ser datos opacos él no va a ser nunca va a saber qué es lo que contiene esa clave bueno además va a estar cifrada tanto la clave como como el contenido como el valor clave y valor ambos van a estar cifrados así que digamos que el servidor se ha convertido en algo tonto que simplemente guarda es una API súper sencilla donde tú le dices utilizando la gestión de usuarios te permite pues hacer las operaciones que tengas que hacer de añadir un usuario crear un usuario etcétera etcétera y luego te permite subir un token o bajar o sea subir un secreto crear un nuevo secreto con su clave valor o descargarte el secreto asociado a un valor ¿cómo le pregunto al servidor? bueno pues al servidor le voy a preguntar con él con la clave con la clave cifrada directamente con lo cual no va a saber nunca qué es lo que le estoy preguntando ni nada y el valor va a estar también cifrado esto es un poco la idea que tengo por supuesto que te estarás preguntando bueno y por qué estás desarrollando todo esto cuando existen soluciones como puede ser el bol de HashiCorp que te permite hacerlo pues sinceramente por dos razones la primera es que me parece súper complicado el bol de HashiCorp me parece muy complicado para guardar clave valor yo creo que tienen que haber soluciones mucho más sencillas y esta a mí me ha parecido mucho más sencilla súper sencilla básicamente así que por ahora es lo que voy a hacer luego ya veremos cómo evoluciona esto y luego además de esto ¿quién te dice que el día de mañana mi solución no va a reemplazar por completo al bol de HashiCorp? ¿por qué no? es una solución súper sencilla que a ti se te ocurre algo mejor que seguramente es más seguro de lo que yo estoy diciendo chico dímelo y lo mejoramos y lo ponemos en producción me quedan dos cosas la idea es utilizar el cliente para para toda la parte de gestionar las las claves público-privada o sea perdón para gestionar las claves y poder llamarlas desde cada uno de los contenedores porque la idea es reemplazar los .env los archivos de propiedades los archivos de variables de entorno reemplazarlo exactamente por este vault por este por este baúl de información esta parte todavía no la tengo completamente engranada pero sé más o menos por dónde tiene que ir así que este es otro de los proyectos el siguiente de los proyectos es Mattermail Mattermail es un proyecto un tanto peculiar porque es algo de lo que ya te he hablado en alguna ocasión y que está relacionado con el correo electrónico y con y en este caso con Mattermos le he cambiado el enfoque le cambié el enfoque porque inicialmente lo había planteado como un gestor de correo electrónico directamente en Telegram pero bueno al final dándole vueltas pensé a ver si me estoy llevando si todo lo estoy llevando a Mattermos si después de toda la paliza que te estoy dando con Mattermos me sigo quedando en Telegram pues hemos hecho el pan con unas hostias entonces nada lo he replanificado el proyecto y lo he metido en Mattermos de forma que ahora mismo estoy recibiendo los correos directamente en Mattermos cuando llega un correo nuevo me va a ir allí y tengo implementado ya la parte de responder a los correctos electrónicos o sea quiero decir la parte del servicio que lo hace pero todavía no tengo muy claro cómo hacerlo porque la ventaja que tenía con Telegram o la idea y tal y como lo planteé en Telegram de hacerlo era que Telegram te permite responder a mensajes sin embargo en el caso de Mattermos esto no es tan así no puedes hacerlo o sea sí que puedes responder a un mensaje pero no existe una evidencia clara de que es una respuesta a un mensaje por lo menos en la API no está así con lo cual me está costando un poquito tengo una idea de cómo hacerlo que es contestar directamente a un número del correo o sea los correos llevan un número consecutivo pues responder a ese número y con eso ya lo tendría pero esta parte todavía la tengo ahí es decir tengo la parte del servidor y me quedaría ese pequeño detalle poco a poco y me quedan dos proyectos más el siguiente es PodCli PodCli es un proyecto que viene relacionado un poco con lo que en su momento estuve viendo con Ángel de Lluig que era una aplicación para la terminal que me permitiera reproducir los podcast directamente desde la terminal y también tiene relación con algo que estuve haciendo con con Juan Febles de Podcast Linux relacionado pues con la gestión de los podcast al final se trata bueno básicamente es una pequeña aplicación que directamente te trae o te permite leer los feed de cualquier de cualquier podcast te permite leer el feed y lo que te permite es obtener información acerca del mismo te permite pues de cada capítulo extraer el contenido poder ver cuál es el enlace de la publicación cuál es la imagen etcétera etcétera todo eso lo puedes ver de una forma sencilla incluso tiene la posibilidad de descargarte un episodio del podcast incluso también de reproducirlo yo actualmente lo estoy utilizando única y exclusivamente porque es una necesidad propia para conocer cuál es el enlace del audio para añadirlo al podcast que puedes ver en la página web esta es una de las razones por la que en alguna ocasión cuando publico un nuevo podcast no se reproduce en la página web porque se me ha olvidado poner exactamente cuál es el enlace al mp3 me queda por automatizar esta cosa sé que lo tengo que hacer porque muchas ocasiones se me olvida y además me da mucha pereza tener que hacerlo pero bueno ya veremos y luego por último me queda youtube podcast esto es una idea totalmente y además me parece una idea genial de estas ideas geniales que tiene ángel que es para escuchar podcast directamente de youtube bueno no directamente pero sí escuchar podcast de youtube realmente y tal y como lo plantea ángel que a mí me parece brutal lo que ha hecho ángel ha sido una aplicación implementada en bass que te permite descargar vídeos de youtube bueno descargar el audio de vídeos de youtube y generar un feed y con ese feed pues escucharlo si me escucharan ahora mismo los amigos de filipinos probablemente me peguen una paliza con una goma de butano pasada incluida la alcachofa pero es que es así es que es así hay veces que me gusta escuchar determinados vídeos de youtube ¿por qué? pues porque me gusta quiero decir ya te he comentado en muchas ocasiones que no soy un consumidor de vídeos de youtube no consumo vídeos de youtube consumo muy poco me gusta producir pero no me gusta consumir algunos sí que veo pero pocos pero sí que he encontrado algunos canales que me resultan interesantes interesantes para escucharlos pero no para verlos porque hay determinados canales donde sale una persona contátate una historieta y qué sentido tiene verlo a ver pues no lo sé a lo mejor si esa persona te resulta interesante pues sí pero yo siempre he visto que lo más productivo es cuando salgo a correr que te digo pues escuchar los podcast y si puedo escuchar youtube directamente cuando salgo a correr pues me parece una idea fantástica así que cuando me lo contó ángel casi me explota la cabeza yo dije ostras esto es una solución brutal esto es una solución de carne de youtube así que me puse manos a la obra con las ideas que me dio ángel con la solución que había hecho él que me parecía una solución espectacular pues hice algo similar pero siempre implementado en rast al final lo que hace es un servicio que lo que mira es los canales que tú le digas los canales que tú le digas y cada vez que se cada vez que hay una ¿cómo se llama? un un vídeo nuevo lo que hace es descargártelo te lo convierte a mp3 bueno lo descarga en mp3 y luego lo guarda en un en un directorio ese directorio lo sirve vía webdab para que lo puedas consumir vía webdab y además te genera el feed correspondiente el feed no es ningún archivo ni nada es un un feed que está generado de forma completamente automática un feed que se genera al instante cuando tú consultas él te genera el feed y te lo ofrece y tú lo consumes yo actualmente lo estoy utilizando con antena pod estoy probando con ahora mismo con un solo canal y la verdad es que funciona estupendamente la verdad es que funciona estupendamente y ya está bueno te tengo que decir que tiene muchísima configuración porque a ver yo actualmente estoy utilizando la API de YouTube y para utilizar la API de YouTube estoy utilizando un identificador además estoy escuchando algún canal que tiene limitación de edad con lo cual es necesario facilitar las cookies con lo cual saben exactamente los canales que estoy viendo así que bueno ya ves es un poco curiosa la cosa pero está funcionando muy bien solamente estoy probándolo con un único canal como te digo tengo que añadir algún canal más para ver cómo va pero bueno y incluso también estoy pensando en la posibilidad de que vayan varios canales o sea actualmente todo lo que descargue se genera en un único canal pero lo que estoy pensando es la posibilidad de que te ofrezca distintos feeds uno por canal pero bueno poco a poco yo creo que por ahora esto es bastante interesante y creo que te puede venir muy bien o por lo menos es una idea que puede ser a lo mejor de provecho ya te digo estoy abierto a cualquier idea sugerencia comentario o lo que tú consideres así que nada y poco más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast espero que alguno de los proyectos en los que estoy embarcado te parezca suficientemente interesante y lo puedas aprovechar tú también ya te digo cualquier idea sugerencia comentario siempre es bienvenido cualquier modificación o cualquier sugerencia para una nueva aplicación siempre que sea para bien de todos estoy completamente abierto a ella y nada más recordarte que para dar a conocer este proyecto para que más gente pueda sumarse al mundo Linux y disfrutar hasta límites insospechados de todo lo que hay aquí detrás lo mejor es que me eches una manita dándole un like en la aplicación que sea porque al final es que me pierdo pero sobre todo las 5 estrellitas en Spotify no pueden faltar venga un poquito de ánimo y a ver si das con el tema recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con esta miriada de proyectos en RAS mejor que mejor hasta luego ¡Gracias!